La industria alimentaria nos empacha con anuncios de productos light, integrales o sin azúcar, que terminan llenando nuestra despensa y convirtiéndonos en consumidores libres de sentimiento de culpa. ¿Pero es cierto todo lo que defienden las etiquetas? Dependiendo del tipo de producto y de las marcas. El tema con los integrales es que lo que tienen es fibra. El grano de trigo, si lo partimos a la mitad, vamos a ver que tiene distintas capitas. La parte externa es la fibra. Cuando hablamos de refinado es que pasa por la industria y justamente le quitan esta parte externa a todos los cereales principalmente. Y aunque la fibra es beneficiosa, tan solo es parte del grano. Por eso que un producto sea rico en fibra no quiere decir que sea 100% integral. Busquen bien un error de concepto que se repite con otros alimentos. Tenemos que resaltar que los productos light lo que se hace es reducir un 30% del original. Es decir, reducimos 30% de grasa del producto original, pero ese producto va a tener calorías. Engorda, igual que los productos sin gluten, recomendables solo para celíacos. Por tanto, hay que tener cuidado con este tipo de productos. Hay estudios de españoles en donde demuestran que los productos sobre todo especiales específicos, es decir, los panes sin gluten, galletas sin gluten, bollerías sin gluten, tienen exceso de grasa de tipo saturada. ¿Qué tal? Buenos días. Que un alimento sea dietético no quiere decir que valga para una dieta de adelgazamiento. Por eso los alimentos sin gluten solo resultan recomendables para quienes no pueden tomar esas proteínas de la harina. Lo que sí hay que tomar son 5 raciones de fruta y verdura al día. Pero solo eso, frutas y verduras. Tomar la fruta natural, porque entre las cosas que tiene la fruta natural y en las que se permite, podemos tomar la piel, fomentamos a la masticación. Al masticar y también a la gente que pueda estar queriendo reducir peso, le da saciedad. Una sensación que producen también esos alimentos con los que podemos sustituir una comida. Aunque recuerden que engordar, engordan igual que los demás. En cuanto a sustitutos, hay alternativas como por ejemplo barritas, hay batidos, hay sopas. Lo que pasa que, insistimos, tienen calorías. Y si son personas que realmente necesitan comer en volumen, pues muchas veces puede ser desaconsejado. Son alternativas. Como nutricionistas recomendamos los alimentos naturales. La solución, la de siempre. Comer sano, variado y hacer deporte. Y aprender a leer bien lo que nos cuentan las etiquetas.